Ya si, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo y hoy voy a hacer una cosa que no tiene nada que ver con los vídeos que suelo hacer siempre, pero se me ha encendido la bombilla ¡Pum! Y es que estaba en casa de una amiga mía y se estaba pintando las uñas y me dice ¿Quieres que te las pinte? Y me pongo a pensar y digo, ¿y si me las pinto yo para un vídeo? Chicos, en este vídeo me voy a pintar las uñas. Mi amiga me ha dejado su pintauñas negro para pintarme yo las uñas. Nunca me he pintado las uñas, chicos, y me parece una cosa muy graciosa y una cosa que quiero compartir con todos vosotros, ¿vale? Y también se me ha ocurrido la idea de pintarles las uñas a la squad, a toda la color squad, chicos. Espero que me dejen, espero que me dejen. No sé si intentaré convencerles de jugar a algún juego y si les gano, pues les pinto las uñas. No lo sé. No quiero chulearme y decir que pinto muy bien porque no tengo ni idea de cómo me va a salir. Voy a probar a ver qué tal porque, yo que sé, es una experiencia nueva en mi vida y nada, pues me voy a pintar las uñas. Voy a ir a por Nick, por ejemplo. Ah, no, pero si está aquí, si estás aquí... Nick, ¿qué tal? ¿Qué, qué pasa? Que todo bien, tío, qué susto pasa, hermano. No puedes hacer buena lección o algo así, ¿sabes qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Me grabas? No, tío, no puedo. Estoy ocupado, es que estoy ciego. ¿Qué te parece la idea de que nos pintemos las uñas? Horrible. ¿Horrible? Sí. Yo sé que tienen mucho cariño a tus uñas. Sí, me gustan mucho. ¿Qué te parece si hacemos un bottle flip de estos? De tirar la botella y si cae de pie, el primero que la caiga de pie, pues eliges si te las pintas o no. Es que a ti sí te da muy bien el bottle flip ese, ¿eh? Se me da muy bien, se me da muy bien. Venga, me la juego solo ya para humillarte en tu propio vídeo, ¿sabes? Es más, chicos, os voy a dejar aquí un vídeo para que veáis lo bien que se me da hacer un bottle flip. Porque estuvimos con unos amigos intentando ponerlo de tapón y yo estaba lejos de esa mesa, entonces no podían pasarme la botella y no podía intentarlo. Pero yo estaba todo el rato pensando, seguro que a la primera lo hago, a la primera lo hago. Entonces me levanté y qué casualidad que Nick se puso a grabarlo y cayó de pie, no, de tapón. No, 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 no me lo puto creo, tío. Sí, chicos, soy un pro, o sea, no sé qué me pasa, soy un profesional en esto. Vamos a preparar una botella y a ver quién gana. Vale, chicos, pues ya tengo todo preparado. Tengo aquí el pinta uñas y la botella. Este vídeo, chicos, le hago pues simplemente porque no quiero pintarme las uñas yo solo. Y quiero buscar alguna excusa para pintarle las uñas a la escuadra también. ¿Os imagináis que acabo trabajando en una tienda de manicura o algo así? Sería muy gracioso. Ya tenemos aquí a Nick. ¿Qué haces, tío? ¡Uh! Es que no voy a poder hacer la hora porque me va a romper los dedos con la manicura esa. Hostia, estoy muy rápido, ¿eh? A lo mejor gana si no te pinto las uñas, Nick. Pero, chicos, soy buenísimo en el juego este de la botella. Seguramente van a acabar todos pintándose las uñas. Este vídeo lo hago simplemente porque yo me voy a pintar las uñas, ¿vale? Yo lo voy a hacer. Pero quiero que, yo que sé, que también os animéis vosotros, ¿sabes? Para no ser el único. Vale, vale, vale. ¿Vale? La botella está aquí. Escucha, si lo consigo... ¡Uuuh! ¡Chaval! Si lo consigues tú, eliges tú si lo hago o no. Sí, así que grábame. Soy muy bueno, ¿vale? Dale, dale. Demuéstralo. Es que tengo algo que hacer ahora, básicamente. Bueno, tengo que utilizar el papel higiénico de mi habitación y tal. No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, eh. ¿Qué era? ¿Te pintas yo también las uñas? ¡Ay, gato! Pues te vas a sentar aquí. Y, Nick, quiero que me digas qué es esto. ¿Esto lo has visto alguna vez? Iba a decir pintalabio, ¿no? Pintauñas negro, tío. Para este vídeo necesito una ayuda de otra persona y está aquí Ivax, ¿vale? Me preguntará a la gente que por qué no te grabo la cara y es porque ha pasado... Grábamela, grábamela, ¿vale? ¿Te grabo? Grábamela, la gente va a ver un poco, ¿vale? Vale, un segundo, ¿vale? Un segundo. Una, dos... Vale, ya está, ya está. Ha pasado algo, ¿vale? Ha pasado algo que dentro de muy poco explicaré en mi canal, que vais a poder ver en mi canal, ¿vale? Y es por eso por lo que no salgo en este vídeo. Aunque quiero que me pinte las uñas. Yo cuando he dicho que pinta las uñas, yo quiero que me pinte las uñas, ¿eh? En serio también que... ¡Uy, uy! Casi te grabo, casi te grabo la cara. Me grabe, me grabe, por favor. Vale, entonces lo explicarás tú en el próximo vídeo, ¿no? En un dentro de muy poco. Vale. Voy a abrir un bote de estos. Bueno, la primera vez no, porque una vez lo olí en casa de mi madre por probarlo, ¿sabes? A ver a qué olía. A que es de tu madre. Iba a hacer así, iba oliendo así, ¿sabes? Y es que tiene un tapón aparte de otro tapón. Así que soy muy listo. Dios mío, tío. No me hagas un escopicio aquí, por favor, ¿eh? Chicos, no sé si esto hay que agitarlo, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer como si fuese un profesional en esto. Uy, qué uñas más bonitas, de verdad. Para un coche, mira esto. Bueno, no tiene tanta mierda, ¿eh? Podría tener más. ¿Tú has pintado alguna vez las uñas? Sí. Yo sí, yo sí. ¿Te has pintado las uñas alguna vez? Sí, mi hermana me ha pintado las uñas de coña alguna vez, sí. Pero a ver, no en plan, porque ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que estar con esto, tío? Porque yo estuve con ello una tarde. No, hombre, ya no lo dejamos hasta que se nos quite, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Pero si, ¿tú sabes pintar las uñas de verdad o no? ¿Tú me ves como en cara de pintar las uñas? No, 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 tío. Vale, me encanta. Tío, este olor es que es genial, tío. Buah, de verdad huele muy bien, ¿eh? Huele muy bien. No, no. Uh, huele muy bien. Mmm. Nunca he pintado una uña, ¿vale? Estoy probando con vosotros para luego pintármela yo. Bueno. Ya está, tío. No, no, que da mucha uña, tío. Ay, Dios mío, que me tiembla el pulso. Estoy de cirujano, ¿no? A mí me gusta. Hostia, pues mola, tío. Te da un rollo pirata. Cabrón. ¿Va por mí? ¿Va por mí o qué? No te rías, por favor. ¿Me estás lanzando una indirecta? No me vais a reír, que este vídeo podrá ser todo lo gracioso que quieras, pero necesito muchísima, muchísima concentración. No va a estar en amarillo, está en negro. Chicos, tenemos la primera... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué da? ¿Me dejas pintarte una con los ojos cerrados? Hostias, hostias. Pero ahí va, que no hay que ir. Eso es una locura. Eso es una locura. ¡Ah! ¡Qué risa! ¿Otra vez mandando indirectas? Bueno, pues lo hago solo con un ojo, ¿vale? Venga, vale. ¡Ah! ¡Qué risa, eh! ¡Qué risa! No paro, no paro. Me voy. Ya está. Paso este vídeo. Paso este vídeo. Vamos a ir haciendo luego cortes, tranquilo, chicos. Y lo haremos con todas las cosas. Corte como en mi ojo. No, tío, lo de tu ojo es porque ha explotado básicamente, tío. Ah, no, que no puedo contar. Vale, graba esto, graba esto que ya estoy riéndome. Y creo que voy a apoyar. La siguiente va a ser con los ojos cerrados, ¿vale? Qué fresquito, tío. Tengo que decir que he visto un tutorial de internet. ¿En serio? He visto un tutorial. No me han enseñado nada porque no me enteraron nada. No me han pulso, tío. ¿Tú has contado tu experiencia como pintor de casas? Cuando trabajaste con 15 años como pintor de casas. ¿Lo has contado? Eso es mentira, chicos. Pues para que no sepáis, Alex estuvo trabajando como pintor de casas. De hecho, yo le conocí porque viene a pintar mi casa. ¿Te imaginas? La pintó con gotele blanco. Tío, imagínate pintar al gato de negro. Queda guapo, ¿eh? Esta queda mejor, ¿eh? Ya va mejorando, tío. ¿Te gusta? Sí, sí. Sí, esta me mola. ¿Y yo te gusta? No, la verdad. Pues el otro día no decías lo mismo. Ya, pero yo ya he cambiado, tío. Mira bien esto, con los ojos cerrados. Voy, ¿eh? Y he cerrado yo los ojos, tío. ¿Qué cojones? Bueno, el ojo. No, ya está bien, ¿no? Quiero que me grabes a mí también para que la gente vea que lo hago con los ojos cerrados, ¿vale? Voy. ¡Madre mía! Tío, Alex, Alex, estás de coña, tío. Alex, estás de coña, hermano. Ya está, tío. Por trabajo, hermano. Vaya cuadro. A mí no me lo hagas con los ojos cerrados, o sea, a mí me lo haces bien. Voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Voy a terminar de pintarle esta mano y veremos a ver cómo queda. Nick, ¿qué se siente al tener las uñas pintadas? Tío, me gusta verlas así, ¿eh? Así quedan guapas. ¿Quedan guapas? Pero así no... ¡Uy! ¡Me ha... me ha... me ha... me ha... me haces pintar, Nick! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Nick, te he dado con esto, no sé cómo te he dado. Que todavía no están secas, tío. Ya acabo de terminar. No. ¡No! ¡Me falta una! ¡Me falta una! Dale like. Ya acabo de terminar, Nick. ¡Woooh! ¡Qué raro tenerlo, tío! Oigo. Pero que me ha dado... Nick, tío, si es que te mueves, te mueves y te pones a tocar todo, tío... Vale, no te toques. Bueno, eso es complicado para Nick. Nick, no te toques. ¡Seguro! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¿Qué te parece si vamos a la habitación de DC y le enseñan las uñas? Encima ha salido, así que corre, corre, corre. ¡Corre! ¡DC! Dios, está súper largo, ¿eh? ¿Qué te gusta, tío? A ver, hay que quitar restos, si tal, ¿sabes? A ver, que encima tienes las uñas largas, ¿eh? A ver, este dedo está un poco... No, este es que la he pintado con los ojos cerrados. Ah, vale. Eh, DC. Te iba a decir una cosa. Vamos a jugar al juego de la botella. Sí. Y si gano, te pintas tú también las uñas. ¿Qué te parece? No vas a ganar. A ver, hay que un problema, ¿eh? Que yo las uñas me las como. Las tengo las uñas... Yo también las tengo... Las tengo en la mierda, ¿eh? Es que yo tengo las uñas súper largas, mira. Claro, tú ves, este hombre tiene uñas cuidadas. Yo las tengo en la mierda. No sé cómo va a quedar, pero bueno. Te voy a ganar igualmente, así que me digas. ¡Lol! ¿Tú crees que me vas a ganar a mí? Sí. ¿A mí? Sí. Venga, vamos. 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 Bueno, pues... ¿Estás preparado para perder? Preparado. Venga, empiezas tú. ¡Oh, te da los honores! No, pero espera, espera. Si él la pone y luego tú la pones, habrá que echar otra, ¿no? Claro, habrá que echar otra hasta que lo falle. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Alejandro! ¡Oh! ¡Han hecho eso! ¡Han hecho eso! ¡Han hecho eso! ¡Han hecho eso! Pues te vas a colocar aquí, ¿vale? En el sitio de la manicura. A ver, una pregunta. Ya que te gusta tanto pintar uñas, ¿puedo no te las pintar tú las uñas también? A ver, yo es que este vídeo, en este vídeo me las iba a pintar yo. Sí. Pero digo, digo, tío, es que quedaría feo yo solo, ¿sabes? ¿Por qué? Entonces moraría todo. ¿Lo vas a hacer, no? ¿O no? Sí, claro. Vale, vale. Sí, pero primero quiero que las pintéis todas. Vamos a hacer la Black Squad a partir de ahora. Todos de negro. Estoy probando con vosotros, ¿vale? Estoy testeando a ver qué tal. Ahí poco a poco ir aprendiendo. Para luego pintármelas yo perfectas, ¿sabes? Yo tengo uñas que me las como. No sé qué iba a pintar, pero bueno. Yo tengo un problema y es que soy muy nervioso y no puedo tener la mano quieta. Te lo juro, ¿eh? Lo suyo falta. Hay un poco... Como apenas tiene uñas. Hay un poco de pintura en el dedo. Esta y esta. ¿Ves que le falta ahí un poquito? Ahí que tengo que tomar. Pues ni, tío, es que no está quieto, ¿eh? Ya. Vale, pues acabamos de terminar las uñas AF. Pues son 80 abritos. 80 abritos, sí, ¿no? Sí o no. Vale, ¿y ahora qué hago? Espero, ¿no? Pues digo yo que tendrás que esperar. Que, bueno, claro, es que él como tiene el Garcio en la mano. El Garcio, ¿eh? Pues ahora le hemos pintado la mano. No, de verdad, mucha gracia, ¿eh? Mucha gracia me está haciendo este vídeo. ¿Te las pinto? Sí, por favor. Si tú querías. Claro, es que yo quiero, tío. Yo no quiero hacer reto a la botella ni nada. Píntamelas. Vale, vale, vale. Por favor, píntamelas. Es verdad. Con soplar se seca, ¿eh? Tío, Nick, desde que tiene las uñas pintadas, tiene otra pose ahora, ¿eh? Mira, y si hacemos así un... ¿Sabes? Una edición de vídeo y hago así y de repente están pintadas. Venga. ¿Sí? Sí. Una, dos, sí. ¡Oh! Madre mía. Pero bueno, Ivax. Oye, me quedan bien, ¿eh? Fuera, coñas. Me quedan bien, ¿eh? Y creo que ahora voy yo, ¿no? Ya cogí un poco de práctica de pintarle las uñas a todos estos. Entonces, creo que lo voy a hacer perfecto. Pero, claro, tengo un problema. Y el problema está en que cuando me toque con la zurda, porque yo soy diestro, con la zurda pintármelas a mí mismo. Uf, va a ser un poco raro. Voy a pintármelas y esperemos que salga bien. Vale, chicos, pues ya estamos todos aquí con las uñas pintadas. Mirad, esta me la he pintado con la izquierda, ¿vale? Y se me ha quedado un poco en la mierda. Pero bueno, no pasa nada. ¡Oh! Madre mía. Hemos subido un montón de stories por Instagram, ¿vale? Que podéis seguirnos, que tenéis el mío por aquí. Y el de esta gente en la descripción. Y subimos un montón de cosas graciosas siempre, chicos. Así que estaría bien que nos sigáis para no perderos nada. Me gustaría proponer una meta de likes para teñir el pelo a alguien. Yo no, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿vale? Chicos, quiero que apoyéis muchísimo. No voy a decir una cifra. Quiero que apoyéis muchísimo este vídeo para teñir el pelo a alguien del color que me dé la gana. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!